Bueno, es así Lautaro, afortunadamente con esto que nos está sucediendo, que aumenta la complejidad de la pandemia, aumenta la presencialidad en las escuelas, los docentes están preocupados, tienen por ahí chicos con síntomas que son compatibles, con patologías de la propia estación que tenemos o que va a ir llegando más el invierno, chicos con fiebre, entonces uno tiene protocolos que decir, bueno, es la burbuja escolar, los separamos, los aislamos, ¿qué hacemos? Hemos diagramado dentro del hospital tener la atención con un módulo exclusivo para la atención de los pacientes pediátricos escolares, no escolares, un módulo especial para febriles pediátricos y escolares y no escolares, así que vamos a disponer de este módulo que está acá en la entrada del hospital por calle San Juan. Primero los pacientes deberán llegar a la guardia del hospital, donde el recepcionista le hará el triage, que el triage es un sistema de evaluación previa al ingreso de todo paciente, que no significa hacerle el diagnóstico por parte del recepcionista, sino que recabar los datos por lo que consulta el paciente y de ahí dirigir la atención a qué urgencia corresponde o no, para mejorar la calidad de atención y el tiempo de espera que pueda tener el paciente, acotarlo en lo posible. Así que una vez que tengamos la evaluación, si vienen pacientes que ya tienen su médico de cabecera, lo que le vamos a exigir, no pedir, exigir, que cada paciente venga con una historia clínica de su médico resumida como corresponde, la sintomatología que tenga y por lo menos que tenga una evolución de 72 horas y si eventualmente, una vez evaluada, y si el paciente viene con el, porque el criterio del médico que lo asiste es de hacer un hisopado, va a tener que venir con la ficha epidemiológica correspondiente, así el médico que está en nuestro hospital lo evalúa y decide si hay que hacer el hisopado. Si el hisopado se debe hacer, se va a hacer en la denominada zona febril, por calle Mendoza, tenemos los dispositivos suficientes y necesarios para poder cumplir con los requerimientos de todos los hisopados, tenemos eso, no le vamos a hacer test rápido a los niños, sino que vamos a pasar a hacer directamente el hisopado y certificar eso. Y también vamos a hacer un muy buen relevamiento en cuanto a epidemiología, porque a lo mejor el chico tiene algún nexo epidemiológico, tiene algún paciente de familia que tenga síntomas o esté a la espera de un hisopado, entonces ahí tenemos que ver cuál es la estrategia epidemiológica que vamos a emplear. Así que bueno, estamos en eso, y lamentablemente esto va de la mano del número de casos que va en aumento en Villa Constitución. Ayer tuvimos 33 casos positivos, 9 casos mencionados por la provincia en el departamento, lo cual ahí hay una falta de información por parte de la provincia, porque no están cargados 18 pacientes positivos por PCR que son de JB Molina, que lamentablemente por una fiesta de un cumpleaños de un joven de 18 años en el fin de semana de Semana Santa, el viernes pasado comenzaron a aparecer sintomáticos en JB Molina y al día de la fecha llevan 17, perdón, 18 PCR positivos de COVID. O sea que es un número alto, que eso nos implica siempre en la posibilidad de internaciones en nuestro hospital y la ocupación de cama se sentiría deteriorada. En el resto de las localidades que mencionamos tenemos 10 pacientes positivos, en las internaciones tenemos en el hospital 5 todavía en la zona COVID, 3 en la unidad de terapia intensiva, y en el sanatorio privado, sanatorio de Rivadavia, hay 4 pacientes en el piso, 4 en terapia, y 3 que están a la espera todavía del hisopado. Así que tenemos una situación de 19 pacientes internados que nos complejizan un poco porque siempre decimos que el día de ocupación de cama es más elevado en el COVID que no en otras patologías. Entonces esto nos está condicionando. Ayer vimos que entre Buenos Aires, Cava, Santa Fe y Córdoba tenemos casi 20.000 casos de los 25.000 y un poquito que hubo ayer. Pero sí, lo lamentable de ayer es que fueron 388 fallecidos en el país y que terminó siendo, después de tres meses, una de las cifras más altas. O sea, que hacía tres meses que no teníamos una cifra como esta. Lo cual nos preocupa. Aparentemente ha aparecido también una variante de cepas en nuestro país que han denominado Buenos Aires, aparentemente. Nosotros ya lo veníamos anticipando que en algún momento iba a haber alguna variante nuestra propia. Yo en algún momento pensé que le iban a poner Río de la Plata para ser lo más genérico. Bueno, me pusieron Buenos Aires, aparentemente. Pero bueno, esperemos que no sigamos teniendo variantes, que no nos lleguen las variantes más infectivas y con más letalidad y que podamos controlar todo esto. Doctor, aprovechamos para consultarle. ¿Cómo está el ánimo del personal de salud ante tantos meses de lucha en la primera fila? Y el ánimo está difícil. Yo, particularmente, que no estoy en la primera línea, me encuentro preocupado porque todos los días se nos suman preocupaciones de atención, de la atención no solamente del COVID, sino que aparecen las patologías habituales que atendemos. Se nos complica la sala. Yo, por ejemplo, tengo todos los días partos, cesáreas, chicos internados con problemas, urgencias, derivaciones. Por ejemplo, ayer tuvimos que derivar a algún chico al hospital de niños, Víctor J. Vilela. Tenemos algunos nacimientos complicados y se tuvo que derivar a un aneo. Siempre tenemos que estar muy pendientes, muy atentos. Las urgencias quirúrgicas también están. Y esto lleva, por suerte, la mayoría del personal ya está vacunado y está vacunado con las dos dosis. Seguimos con la vacunación. También tenemos disponible 800 dosis más de vacuna para terminar los adultos mayores. Estamos con la estratificación de 70 a 75. Así que ya iremos bajando la estratificación. Pero también surgen problemas. A mí me preocupó anoche y hoy, la verdad, que un día que lo tengo medio ahí con preocupación. ¿Por qué? Porque anoche una de las últimas noticias que vi es que la señora Mirta Legrán, una mujer que respeto por su trayectoria y todo, salió publicitando que se había puesto su segunda dosis de Sputnik y dice, muy contenta y alegre, ahora sí voy a poder trabajar que tengo las dos dosis de vacuna. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué le digo yo a mi población que solamente tiene una y que no sabemos cuándo le vamos a poner la segunda? ¿Están protegidos o no están protegidos? Entonces, me da la impresión que las autoridades de nuestro país cometen errores por ahí y siguen privilegiando a alguna gente. No sé si esta señora tiene algún privilegio o no o por qué motivo se la pusieron, pero si se la ponen a hoy yo quiero que también se la pongan a toda mi población adulta que recibió una sola dosis. Así que, bueno, estamos en esa problemática. Que ojalá que se resuelva y que empecemos a recibir cada vez más dosis.